...eculiares declaraciones desde el mismísimo Malecón Habanero. Veamos ahora a Pánfilo en exclusiva. ¿Pedrá jamás de nuevo? Aquí lo cae tremenda hambre. Pánfilo vuelve a la carga y esta vez grita su verdad en pleno Malecón Habanero. ¡Hambre! Un video exclusivo obtenido por Noticias 41 muestra también otra queja de Pánfilo ante el alcance de su fama. La policía, la seguridad, no me han llevado por lo que es, pero sé que me van a llevar. Atiéndeme, si tú de verdad quisieras ayudarme, no quiero que me saques, lo que quisiera que me ayude, nada más. Su imagen recorrió el mundo con el reclamo de... ¡Jama! 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 Reapareció en otro video exclusivo de América TV explicando lo que le había sucedido con la policía política. Cada rato me llaman a declarar sobre lo que pasó y yo no quiero tener problemas. Ahora afirma que esta vez se lo llevarán para Villa Marista. Ha habido tremenda joven, y yo no he cogido ni un kilo. O sea, mírame aquí, que te lo estoy diciendo de hombre y amigo. A mí no se me... Reggaetones, pulove, que si celulares, que si esto, que si lo otro. Banfilo en candela, que puede ser que ahorita yo te envíe a Marista o me desaparezca. No, grada, grada sí es verdad. Aunque dice que no quiere irse del país. Solo reclama que ayuden a su familia. Yo no quiero salir, coño, pero que ayuden a mi familia. Nada más. Como si me voy para Villa, para donde sea. Me da lo mismo. Y no teme revelar nuevamente ante cámara su lúcida embriaguez de lo que es la realidad cubana. La tienda, mira, Banfilo en Cuba, estoy en candela, serie. Aquí lo que hay es tremenda hambre, serie, que no es mentira, serie. ¿Qué pasa?